Que pedo amigas de youtube, en este tutorial les enseñare como cambiar su skin de minecraft y quitar este mono feo por uno mas bonito, bueno lo primero que tenemos que hacer es decirnos a nuestro explorador web listo Bueno pues aqui nos vamos a la pagina de minecraft.net y nos logueamos aqui, aqui yo ya estoy logueado Ese es mi usuario, ok, pero se tienen que loguear con un correo electrónico de gmail, nada de hotmail ni de yahoo Esos mandenlos muchos a volar porque si se loguean en el microphone a una cuenta de esos no los va a dejar entrar A fuerza tiene que ser con una de gmail, recuerden gmail, gmail, ok listo Ahora una vez logueados, aqui esta, yo estoy logueado, lo dejamos asi y cerramos Nos vamos a la pagina de minecraft.net, lo dejare en la descripcion del video Nos vamos a login Y miren ya se logueo Porque ya esta conectada a mi cuenta de google De google plus, listo Ahora Al inicio ustedes les diran que si quieren conectar su cuenta de minecraft con gmail Le dan que si aceptan todo de google, listo Ahora, ya que estamos aqui nos vamos a settings Una vez aqui Les aparecerá conecta your minecraft icon O que conecten su cuenta de minecraft, ok A mi me aparece, pero a ustedes no les debe de Si no les aparece Ustedes nomas Le dan en chengengeng O como se pronuncie Escriben su nombre de usuario correcto Una vez después Les aparecerá aqui ya como a mi Y este es mi skin que estoy usando ahorita Ok, ahora Nos vamos a la pagina de Skindex Aqui es donde Estan un monton de skins Para su minecraft Demasiados diria yo Son un monton, ok Escogen aqui todo el monton El que mas les guste El que quieran usar El que quieran obtener Y bla 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 Todo esto a su gusto Como aqui tenemos uno de De happy Nada, bueno Yo aqui elegí uno Que es uno de Un creeper azul Muy bien Aqui les aparece Ahora lo que tenemos que hacer es decir Download your computer Aqui le dan click Y esperamos Ok Ya se les descargo su skin Ahora necesitamos subirlo A una pagina Donde Por asi decir En esta pagina Tenemos que copiar el link Por esta photobookers O es photobook Como se pronuncia Como se pronuncia Eh Se registran aqui Esto Yo lo conecte con facebook Porque es un poco mas facil No tengo la menor idea porque Pero asi Ok Ya cargo, ya cargo Perfecto, perfecto Esto no les importa Ok Ah Pinche photobookers Como me cae de mal Ok Aqui ya tengo unos skins Que he utilizado anteriormente Pero ahora yo también voy a cambiar de skin Lo que tenemos que hacer es decir Outpload Le dan seleccion Photo you PC Dan click Acá Su skin Yo ya lo tengo aqui Le vamos a abrir Una vez aqui que cargue Ya podrá haber cargado Ya podrá haber cargado Y les aparecerá su skin Aqui abajito No crean que se va a quedar cargando No, claro que no Aqui esta Le dan click Y se les abrirá Donde tengan Aqui esta Le dan en shutter Shutter Acá Perfecto en shutter Le vamos a Head like cut Por aqui nos interesa esto Link de paginas como myspace Y blablabla Ok Ahora copiamos todo esto Nos vamos a minischafter Le damos click Y listo Y le damos a set Como podran ver bien Ya cambio mi skin Perfecto Listo Ahora nos vamos a doblance Descargamos el minischafter proxy for players Si hay que descargar Ok Ahora aqui les digo algo muy importante Si ustedes no les quiere arrancar Por asi decir que Haya fallado su java O no se Un programa Haya hecho que la extensión .jar Haya cambiado Supongo que Aparecerá que no les va a abrir Y que no les abre Y que no les abre Y bla 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 Ok Fácil Ahora tenemos que Ok Aqui tengo miren El minischafter proxy Pero a mi como no me abre Porque tenia yo Un problema De la extensión .jar Tuve que hacer a fuerza Un ejecutable Aqui lo tengo Bien Igual se los pondre en la descripción del video Aqui depende mucho de ustedes Como yo tengo el java La version 7 Creo que es la mas nueva Ustedes van a usar Ustedes van a usar Lo van a dejar asi como esta Lo único que van a cambiar Va a ser el minischafter.jar Aquí Lo van a copiar Y pegar Minischafter.jar Y la guardar Lo guardan Pero en .bat Como aqui esta bien Es .bat Ahí esta Para que desaparezca esta cosita Ok Ok Ya dejamos esto Ya lo cerramos No me interesa mucho Esto Ahora regresemos aqui Yo lo voy a ejecutar con el ejecutable Porque ya les habia dicho Del problema que tenia Bueno para mi me funciono muy bien Que estuviera haciendo con cmd Ah aqui esta Ya tenemos el non-sharp Muy bien Ahora Si ustedes ya habian actualizado Mas bien digamos que ya Ya tienen su skin Ya hicieron este tutorial Pero lo quieren cambiar fácil Nomas nos vamos a La opcion Y dan Force update Porque si lo cambian Y no lo actualizan Su muñeco va a seguir siendo el mismo Ok Ahora le damos en login Y empezara Empezara a descargar los Packs de Bueno los archivos Ya lo que hacen Que el micraft funcione Ok Esperemos Esperemos Por lo menos que se descarga No olviden Suscribirse al canal Recuerden Apoyen Apoyen Un poco Esto es algo que les ayudo Solo Suscribanse Y llegarán Mis videos Actualizaciones Lo que comento Directo A su página de inicio de youtube Ok Les vamos al micraft Mmmmm Puede descargar Puede descargar Puede descargar No Por lo menos voy a abrir Mi server Si quieren verse a mi server También los dejo en la descripción Vamos Esto es mi server mío eh No tienen que ver nada con el juego Ok Ya abrí el juego Ya ven Colomatic Ni idea de que esto es ok Ahora nos vamos Bueno nomás les daré un ejemplo Voy a ir a Montjugador Aquí está mi servidor Es mío Uhhh Si se ve lento Ya saben por qué es Ahora como podrán ver Ah Esperen 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 Me voy a quitar esta cosa Listo Ahora como podrán ver Miren Soy el creeper azul Con esa cosita atrás El logo de creeper Y toda la cosa Un minuto Bueno Ese fue todo el tutorial por hoy Me despido Suscribanse y comenten Si tienen una duda O un problema Solo comenten Y yo les respondo